Bueno, 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 reportaje de dos horazas sobre la saga de The Last of Us en el canal oficial de Naughty Crunch, en el canal oficial de Sony Este es Neil Crunchman, para mí, el personaje ahora mismo más siniestro en la industria del videojuego Hay que poner lo bueno de trabajar en Naughty Dog que no tenemos por qué hacerlo A ver cómo sigue esto Estás claro que a la gente le encantaría que hiciésemos otro The Last of Us Pero si nos apasiona un proyecto distinto, nos apoyarán Bueno, de hecho, de hecho, en el Crunchman, la gente quiere otro proyecto Porque como mataste a Joel, la gente dice que le jodan a The Last of Us Y por supuesto, idem a ti, Neil Crunchman, que era un mal imitador de Tom Hanks Que te quiere introducir en la farándula del cine Y te tratan peor que a un perro, precisamente Te tratan como a un Naughty Dog, precisamente Eso fue lo que ocurrió, para que vosotros pongáis en contexto Eso fue lo que ocurrió este año en la ceremonia de los globos de oro Este tío hizo un ridículo Posando para que le hiciesen fotografías No le echaron ni una Estuvo más de un minuto Posando para ver si alguien Se interesaba en hacerle una foto Nadie le hizo ni una sola foto No solo eso Los fotógrafos, si pusiésemos el sonido Se ríen de él Los fotógrafos se ríen de él Y no le echan ninguna foto ¿Qué es lo que quiere esto decir? ¿Qué es lo que quiere esto decir? Para que todos nos hagamos la idea El Ojo Derretido Este tío Y unos cuantos más mamotretos En los Game Awards Y en otras celebraciones Nada más que le están besando el culo A las estrellas del cine Nada más que están ahí Como intentando aspirar A esa especie de glamour Bien Eso En los videojuegos En el cine En el cine Cualquier personaje de los videojuegos Es poco menos Que un mierda Que un desarrapado Que un paria Es lo peor de lo peor de lo peor Es un bicho raro Y hacedme caso Una persona del cine Una persona guay Glamurosa Lo que menos quiere En este mundo Es tener al lado A un bicho raro Así es como funciona Yo no lo he inventado Y así es como trataron A Neil Crunchman Como a un bicho raro Ni una sola foto Se rieron de él Y el tío Y el tío Con todos los esfuerzos Que ha puesto En el de Las Of Us Creía Creía Que le iban a dar paso A la secta Del cine Pues no Lo han aceptado Y nunca Lo van a aceptar Ni nunca Van a aceptar A prácticamente Nadie De los videojuegos Nunca Porque no hay glamur No hay ninguna clase De elegancia En ello Este tío Por mucho que se haya vestido Con este trajecito Y con mucho Lo que se lo haya puesto No lo van a aceptar Nunca No eres uno De los suyos A ver si os enteráis Que esto funciona así Por mucho que le lame El culo A esa gentuza Nunca Os van a aceptar Como uno más Pero él sigue Él sigue Con su serie De televisión Él sigue Con su Con su tontería Vamos a ver Dice que Un privilegiado Dice que Soy consciente De que no es la norma Vamos a ver tío Vamos a ver tío Ha trabajado Un mogollón De gente Para ti La gente más talentosa La has echado tú Se han ido Porque no Aguantaban Más En Nauti 2 Los más talentosos Del equipo ¿Cómo puedes decir Que era un privilegiado Y que la gente Puede elegir O no O sea Hacer un nuevo De las sofás Eso es mentira tío Eso es mentira Ni privilegios Ni nada Soy consciente De que no es la norma Están mintiendo Mientes Vamos Sigue Míralo A mí Ese tío De verdad Un aire malo Es siniestro Su mirada Todo lo que Todo lo que Irradia Su presencia Me da un mal rollo Este tío Tiene que Tratar Fatal A los trabajadores Fatal Horrible Y lo peor de todo Es que me da la impresión De que va de diva Va De diva Y tiene que ser Una persona Siniestra Y con siniestro Quiero decir Incluso Agresivo O sea Este me da un mal rollo De verdad De verdad Y vosotros Diréis No le conoces De nada ¿En qué te basas? No le baso en nada Simplemente Lo que me irradia Su figura Qué mal rollo Que me da este tío Qué mal He estado pensando En otro tema nuevo A ver Claro Otro concepto No he dado con él Muy bien Pero eso ha cambiado Hace poco Claro Claro A ver Sigue Todavía no tengo Una historia Es grave El asunto Vamos a ver Veo en el trending topic Y veo a gente Diciendo ¿Sabes lo has visto Que han anunciado ya El The Last of Us 3? Y yo así ¿Dónde? ¿Hay un trailer? No, no Es que En el reportaje Este de dos horas Dice Neil Crunchman Que van a hacer el 3 Que todavía no tiene Ni la historia Que no tiene un guión Que estamos hablando De aquí A 5 o 6 años Estamos hablando De aquí A 5 o 6 años No hay ningún The Last of Us 3 En 5 o 6 años Puede caer un meteorito ¿Qué me estás contando? No, no Hay un The Last of Us 3 Hay un The Last of Us 3 Y está saliendo En las redes sociales Ya puedo decirle Vamos a ver Si sale un The Last of Us 3 Antes De 5 o 6 años Va a ser Una morrocutuda mierda Va a utilizar El mismo motor Va a ser gráficamente Exactamente igual Que el The Last of Us 2 Para ahorrar tiempo Y la historia Va a ser patética La producción Va a ser Inferior Por supuesto La del 1 Que es La producción más cara De la historia de Sony Pero también del 2 Va a ser más barata Todo me parece tan No es ya ni un quiero Y no puedo Es que está todo muy mal hecho Todavía no tengo una historia Jole Pero tengo ese concepto Que para mí es importante Es tan emocionante Como la parte 1 y 2 ¿Cuál es el concepto? A ver Y funciona por sí mismo Aunque sigue el hilo conductor De la entrega anteriores Y funciona por sí mismo Que sigue el hilo conductor A ver cuál es el concepto A ver cuál es el concepto Así que es probable Que haya un capítulo más En esta historia Y no habéis pensado No se os ha pasado Por la cabeza De que este tío Evidentemente Es un engañabobo Este tío Es un farsante Evidentemente Es un farsante Se le ve en la cara Que es un farsante Bien Probablemente Hay un capítulo más En esta historia No habéis planteado De que no va a haber Un The Last of Us 3 Y de que va a haber Una temporada más En la serie De The Last of Us O sea, se va a haber Una temporada En la que se van A describir Los acontecimientos Descritos En el The Last of Us 2 ¿No habéis planteado De que ahora Neil Crunchman Lo que va a hacer Es un guión De serie Para que haya Una temporada 3 Y que ese sería El The Last of Us 3 Como videojuego O no Como sería Mucho más rápido Muchísimo más rápido ¿No habéis planteado eso? De que siga La historia por ahí Porque ese tío En vez de hacer Un videojuego El The Last of Us Factions Ese tío Lleva sin hacer Un videojuego Desde el 2020 Estamos a 2024 ¿Eh? Y se supone Que Naughty Dog Es el principal Estudio de desarrollo De Sony ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo Con tu vida, chaval? ¿Qué me estás contando? ¿Qué hace este tío Con su vida? Además de vivir Del cuento Y de querer Haber sido aceptado Por la farándula Del cine La cual Le ha escupido En la cara En su siniestra cara Este tío Es que de verdad Todo lo que irradia Para mí es maldad Ya lo digo ya bien claro Lo que irradia Es maldad Para mí es maldad Este tío Es un tío Malo Es un tío malo Y ha intentado Y ha intentado Meter la patita En el cine Me alegro mucho De que le hayan escupido De que se hayan reído En su cara En los globos de oro Ni una ¿Queréis? Vosotros buscáis la imagen No lo puedo poner Porque le tengo miedo Al copyright Pero vosotros mirad Las imágenes Que es que os va a dar Vergüenza ajena Os va a dar vergüenza ajena Al tío posando En los globos de oro Durante más de un minuto Ni una sola foto Y los fotógrafos Riendose de él Eso fue lo que pasó Además es que está En todas partes Neil Crunchman Lo ignora Neil Crunchman Ignorado es la tal Ni una sola foto A Neil Crunchman Si sale en un montón De sitios Porque no es aceptado Porque por mucho Que este vaya De que ha hecho Una serie basada En videojuegos Y de que por mucho Que haga un videojuego Que sea un pelijuego Se te ríen Se te ríen En la cara Ojo Que harían lo mismo Con Xenua Del Hellblade 2 Pero es que Xenua No es tan imbécil Pero es que Xenua No aspira La actriz Que interpreta a Xenua No es tan imbécil Como para ir A unos globos de oro O para ir A unos Oscars O para decir Por favor Por favor Soy todos muy guays Sois el equipo De fútbol De la universidad Sois las cheers leaders Sois la gente Que mola Del instituto Y de la universidad Me queréis aceptar Por favor No te van a aceptar Te dedicas A hacer videojuegos Y la gente del cine Odia Odia Les huelen Odian A la gente Que juega videojuegos A la gente Que se empapa De ello Yo tengo una teoría De que Henry Cavill Está perdiendo Muchos papeles Y ha perdido Cierto estatus En la farándula De Hollywood Simplemente Porque ha salido En video Montando un ordenador Gustándole Lo que son Los videojuegos Y tal Por supuesto Saliendo en la serie De The Witcher Ahí te cierran Muchísimas puertas Yo tengo esa teoría Yo tengo esa teoría De que ya empieza Uy Este ha hecho Este proyecto Uy Huele un poquito Distinto es Distinto es Jim Carrey Haciendo el Doctor Robotnik En Sonic Eso ya es Totalmente Mainstream Eso ya son Películas que se estrenan En el cine Que se sabe Que van a ganar Cientos y cientos De millones de dólares Es distinto Esta gente Esta gente Yo creo que no No se ha centrado En cuál es su lugar Probablemente Hay un capítulo Más en la historia Y lo dice Y lo dice Como si fuese Un super momentazo Un super momentazo Le he quitado ya el sonido Se queda así Mira que alegre se le ve ¿Eh? ¿Eh? ¿Te ha gustado el anuncio? ¿Te ha gustado el anuncio? De según vosotros El de Last of Us 3 A que se le ve contento ¿Eh? Mira, mira el anuncio Que acaba de decir Así que parece Así que parece Mira, mira, mira Que feliz se le ve Probablemente hay un capítulo Más en esta historia Probablemente hay un capítulo Más en esta historia Mira la cara Que se le queda Mira la cara Que se le queda De felicidad Y radia ¿Eh? Cabe de decir Que habrá un capítulo Más en esta historia No ha dicho Que haya un videojuego Más en esta historia Un capítulo más Va a haber un capítulo más Ni videojuego Ni nada Va a haber un capítulo más Que sería La siguiente temporada La de Last of Us O sea Este tío Ha Hipotecado Ha hipotecado Lo que es Un nuevo proyecto Un nuevo videojuego Que ya debería de estar listo Para 2024 A lo sumo 2025 Lo ha hipotecado Por hacer la serie de televisión Por ser aceptado En la farándula Habéis visto el éxito Ni una puñetera foto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora tú ¿Cómo se lo explica eso a los fans? Tú Has quitado A todo el mundo Un videojuego de Naughty Dog Del principal estudio de desarrollo De Sony Para esto Para esto Lo has hecho para esto ¿Te sentas ya orgulloso De ti mismo? Soldadito Hombretón ¿Te sentas ya orgulloso? Hiciste la historia Más woke Más woke Posible Para que la secta Woke Te aceptase Pues te han escupido Muchachos Te han escupido Totalmente ¿Eh? Has sacrificado ¿Has sacrificado Un videojuego triple A Entero Para que te escupan En la cara Ah sí Lo quiero decir bien claro Para que la gente Sepa realmente Lo que ha pasado Con este tío siniestro Como ha secuestrado A toda una Naughty Crunch Como La inmensa totalidad De Naughty Crunch Ha desaparecido Desde el Uncharted 4 Porque no le aguantaban Más No le aguantaban Más El El escandalazo Que fue el lanzamiento De The Last of Us 2 No solo ya por lo que le ocurre A Joel Sino por lo que le estaban Ocurriendo a los trabajadores Este tío se siente a gusto Consigo mismo Y encima Y encima Se hace un personaje Porque esto es La última moda progre Progre Woke Meterse dentro Del videojuego Crearse un personaje Y meterse ahí Generalmente son personajes Odiosos Pues este tío Se creó a un personaje Es el personaje Que le escupe A Joel Cuando ya está muerto En el suelo Después de reventarle La cabeza a Abby Con el palo de golf El personaje Que se hace este tío Al que escupe En Joel Es una representación De que escupe En el primer De The Last of Us Y de que escupe En todo lo que representa El patriarcado El patriarcado Que es lo que representaba Joel Escupo en el ¡Aceptadme Hollywood! Soy uno más de los vuestros Escupió en el patriarcado Me he reído De la comunidad de videojuegos ¡Aceptadme! Que te acepten Toma Y una puta foto En más de un minuto Payaso Pero un payaso Payaso Si estáis esperando Un The Last of Us 3 Me parece a mi Que estáis un poquillo Equivocados Me parece a mi Que estáis un poquillo Equivocados Pero en lugar Si esperas un The Last of Us 3 La única explicación Que le encuentro Es que eres masoquista Masoquista Y un poquillo tonto Te engañan fácil Pero un poquillo Masoca eres Lo que me molesta De todas estas circunstancias Es que realmente Hay gente buena Hay gente válida Que le gustó El The Last of Us 1 Por supuesto Que disfrutan De los videojuegos Que me parece bien Pero que este tío siniestro Se está riendo de ellos Es lo que me molesta De esta situación Que este tío siniestro Se está riendo de ellos Que os ha secuestrado La mayor producción En la historia de Playstation Os la ha secuestrado Con el The Last of Us 1 Se cagó y se meó En vuestro recuerdo Y en vuestro cariño En Joel No solo eso Os obligó A mirar Mediante los ojos de Ellie Y os obligó A manejar A su asesina Psicópata O sea Lo que viene siendo Una tortura Y una humillación Tortura Y humillación A mucha gente No solo a Joel Sino a cada uno De los aficionados A The Last of Us Fue una tortura Y una humillación Ahora Ahora La jodido La jodido Que haya matado a Joel Pero va a manejar A la asesina Jodete A ver si así me aceptan En Hollywood Que sé que son satánicos ¿Qué es lo que se ha dicho Ese tío? Hombre Acabo de De torturar Y maltratar A toda una comunidad De videojuegos Digo yo que así me aceptan En Hollywood Pues se ve que no Se ve que no Se ve que aquí Está haciendo Una pantomilla Bueno Y en fin Es que Es que lo siento Es un tío Que ¿Qué es? Vergonzante No me gusta nada Ese tío Que vosotros estéis bien Un abrazo muy grande Y hasta en mi opinión Sobre Neil Crunchman Sobre lo que ha hecho Con Naughty Crunch Durante estos últimos Cuatro años Que se dice pronto Cuatro años Y todavía Estoy completamente seguro No hay ningún Proyecto empezado Ahora mismo No hay ningún Proyecto empezado Es que lo tengo Clarísimo Ahora mismo Naughty 2 Está haciendo Nada No tiene ni un Mal proyecto Encima de la mesa Y este tío Lo que va a hacer Era en la tercera Temporada de la serie Hijo mío Dice que va a hacer Un capítulo más Más claro Ahora te han sacado De una manera Que no ha tenido Trascendencia ninguna Por supuesto Se la ha comido Pal World Lo del The Last of Us 2 Remastered Para PC No ha tenido Ninguna clase De trascendencia No hay nadie Jugando a ese videojuego Nadie Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Un enorme abrazo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Chao 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 Ni me voy a plantear Si hubiese un videojuego De The Last of Us 3 Ni me voy a plantear Cómo va a ser Lo siento mucho Dentro de 5 o 6 años No Como mínimo Y no creo que exista Ese videojuego Este tiene un jeta No, no me existe Hasta luego Chao